Bueno, un amigo me pidió que muestre lo que estaba haciendo con esto. Todavía no estoy seguro de que vaya a utilizar esa base. Son cosas chatarras que tenía. Después voy a explicar cómo hago esta plantilla, que es muy fácil de hacer. Una vez que corto el triángulo ahí, esto lo saco, a ver si no me corto. Se ve, lo saco de ahí y lo doy vuelta así. Lo doy vuelta ahí y lo sueldo. Después le paso un disco flap para emparejarlo, todavía está bastante desparejo eso. En realidad le paso primero un disco de desbaste para sacar mejor la soldadura y después lo flapeo.